qué pasa poneros y estamos de vuelta con tera y mi sexy es superante brawler vamos a seguir con lo que estamos haciendo ya desde un principio y perdonad porque grite y anime pero que no me acostumbro a mi micro nuevo que tengo aquí aquí tan chulo y lo mismo al hablar con esta voz tan maronín pues puede que os dañe un poquito el odio en fin vamos a seguir con la brawler a ver si la mejoramos más y más y hacemos chachi piruli web la más fuerte del cotarro mandado yo no a mí tu fin fui para el papá por trazo no se puede mandar que mandado yo me su materia ni tuza he mandado el verdad yo no hay volumen 2 va un volumen 2 de algo no sé para que son pandora o tengo todo el objeto y nuestro rey de objeto a un grupo en uno esto para viajar viajar de un escane de dos cosas que me gustaría saber si la potilla o no porque no sé dicen no longer usables para mierda bueno no sé si puedo venderlo porque me dijiste que podía hacer la misión a ETA ahí está la de la Apex para pillar lo que quiero pillar pero antes de ver si puedo vender mierda Banker Merchant ¿o no me ha cargado? que fuerte hay cosas que no se pueden usar pero si bueno bueno bolitos no se pueden usar dismovil no se lo metí nada eso sí eh tocado estar no usando vale quit in no longer usables no se pueden usar y ellos tampoco los malas lees vamos a ver si lo puedo vender por lo menos y lo quitamos otro medio tu debes volver a tus tragos abusable 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 tumuola estampa por culo ese va, esto un poco rarito ¿no? un poco cosa mía esto si vale esto para nivel 1 o 20 Voy a tirar Ni tengo el Db1 Ni tengo el Db20 Y no voy a usarlo, voy a guardarlo Algo así Vale Y esto es Para que me den Armo Crystal Y esto es lo que se me está repitiendo Cada por tres Vamos a ver, me dejiste ahí Que por aquí uno me da la Quex Para pillar el tema este Para pillar los objetos que me hacen falta Vale Brutal Oryx Aquí tengo, me dan ocho Dios mío, que montón de dinero Por matar los Onyx estos Vale Por matar los Brutal Oryx ¿Podríamos ir a hacerlo? Pues la verdad que sí Pero es que me dijiste que había uno que daba la Quest Para Poder Hacerme eso Vale, que quiero que de arriba No me acuerdo con el tío que me daba El Apex Porque me lo he dejado Pero se me olvidaba Me lo he dejado Pero se me ha olvidado Creo que estaba arriba Me dijiste cuál era Pero se me ha olvidado El tío que daba la Quest De las Apex Esta es la La instancia esa Vamos a probar Así es Vamos a probar Brutal Oryx Vale Vale Vamos a ir para la Brutal Oryx Y ya os digo Se me ha olvidado Recordad que si queréis que en el siguiente video de Tera os salude Bueno, pues Poned el que queréis que os salude Y bueno Echadme una mano con la tonterieta A ver si me acuerdo cuál es El que me sirve para hacer Meta Quest Lo que quiero conseguir son Los ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Me dijiste que había un Un NPC Que mediante una Quest Me daban Los 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 Gordon Talent ¿Vale? Había uno Que me daba Que me daba Gordon Talent Este me lo daba por Quest Pero también me dijiste que la Gordon Talent Se puede conseguir por Quest Me comentaste No sé si A mí que era conmigo O es que es verdad que se puede conseguir Yo soy un puto manco El caso es que se va a sufrir ¡Ale! ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, mira Mira como cambia el color de la De la De la skill Por lo que me he activado El soul Ese que han puesto Para la skill Pues mola, eh Pues mola como part De la Maldita brawler Que ha اгúlen la octa Ahí, por el ojete Vaya manporro A nivel de la jugular que le acabo de pegar Le acabo de sendar Tachatomía Y encima Free to play Ahí, ahí, ahí Anda va, me angurrián Vale Mira, mira, mira Te voy a castigar el ombligo Vale Vale A tu casa llora Vale, cuenta Lo que estoy tardando en matarme La mierda de esto Pues yo te quiero decir Una pequeña aclaración sobre los Sobre los vídeos directos Porque vosotros veis el juego como que va a ser Un poquito tirón No creéis que a mí me va sin el juego Es por No sé por qué Pero No sé si es porque Mi gráfica no aguanta La carga de grabar Lo cual lo veo raro Porque el juego me va súper fino Pero eso A mí el juego me va súper fino No me va dentro ni nada Que lo sepa ahí Oye Este Está bueno Tonto Me falta una skill Sí Sí, he matado a tu novio Ale Ahí Lo que estoy liando En un rato Que me han dejado aquí solo Lo he dicho Lo he dicho Me falta una skill Que he quitado sin querer Me falta una skill Que he quitado sin querer Ahí está Esa Me he quitado sin querer No tengo ninguna más Que no tenga puesta Quick Das Mount Bray Esto no lo tengo puesta Ah, pero esto Esto es para 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 Puede Esta para Puede Y esta que son La Apex Que no consigo Hacer Como Se activan Un guardia No Creo que este era El antiguo El antiguo Más padre Que había Entera Cuando empezaba Lo nuevo Me han moqueado Ataque De Fenix Toma Toma, toma Toma Que voy a trabajar Un poquito El ombligo Vale A tu casa Esto es Esto es Esto es Es que Afe me baja la vida Y por lo menos Mira Afe Afe Me quedan Me quedan Me quedan Cuatro Vale Hola Toma Lo que mola Cubrirme Cuando me va a atacar Y te acude Ya 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 Que ha pasado Eso Tengo que verlo Luego Cuando me suba A youtube O el taberito Ya ha follado O No sé Que ha pasado Tengo que Hombre, este tampoco es que me haya durado mucho, pero... Si tampoco tengo activada la mierda esta, los Allianze Noctenium Infusion. Luego habrá alguien que me diga, ¡No, Kieler, no usé eso! ¡Guárdalo para otra ocasión! Y yo, ya, ya lo usamos. Ya está hecho el daño. ¡Uh! A ver, no te pongas tontos. A ver, vamos a acabar rápido, porque vas a mejorar para ti. ¿Vale? ¿Has visto? ¿Para qué alargar lo obvio? ¿Y es que te iba a pegar una paliza? ¿Alargar lo obvio o tontería? Ahora este le hago. El track atrás. El... El track atrás. El track atrás. El track atrás. Y el... ¡Uous! También me reward, perra. ahora que voy a hablar con era con uso de banco arriesgo de windows tu teléfono islam of down a vale que me la arena o champions dónde champions con gaderón 20 este seguro ha venido champions muy bien en caderno 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 seguro que tengo por aquí sabéis para esa movida que usen el banco arriesgo es no eh no será esto no yo que use el guardia es ahí el gaderón es ahí el gaderón era aquí me acuerdo que aquí estaba gaderón o carderón o sartén o como queréis llamarlo pero estaba aquí me acuerdo que estaba aquí sí porque ponía algo de arena o champion a ver esto que es poza eh yo aquí nunca he entrado a ver esto que es poza eh esto que es aguantar destroy al monster vale una especie de oh ya tomó un huevo tío a vuestra casa Bueno, venime Tengo que ir aguantando ya un minuto Ya hago el tren chuchu Ya hago el tren Vamos, vamos, vamos Vamos No preocupes, está todo troncolado Ahí está, ahí está Eso quería yo hacer antes Ahí, 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 ahí Limpieza Así se llama la película, limpieza Ah, no va Ah, vale, que me han echado Así era la más fácil Es que me echa como, como, como Uy, que ha pasado Vale Otro, está bien Esto aquí, aquí me recuerda Al, a la torreta que tiene Es revelación Es revelación Ataca solamente Vale Mira, mira La tía Como celebra que ha ganado Que bueno Klein's reward Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado Chicha de la guapa, eh Pero, ¿cómo consigo El puto Apex? ¿Cómo consigo Los ítems? Bueno, los ítems para poder Digamos, mejorar mi equipo ¿Tú lo sabes? Porque yo no lo sé Supuestamente con las cuestas Supuestamente con las cuestas Extas De cuesta Claro Inventario Me ha habido mierda Lo que me ha habido Es pelas Para reventar Algo que está aquí Puta madre Pero también algo me interesa Te joder Esto nada Esto nada Esto nada Esto que es Elite, status, joule Eso para guardarlo Eso lo que es Pero lo quiero guardar Eh Compete aquí esto Vale Pero no me A todo lo que compite La arena En serio ¿Cómo me lo hago Para conseguir Los ítems Estos Me siento que aquí Uno me da para las cuestas Pero no consigo El mismo que te da El guardia El guardia de la región Es el que te da Aquí está Guardia en talent Aquí está Aquí está El guardia de la región El guardia de la región El guardia de la región Y el turno de polla Tenga el Cinco hospitales Tu sabes que tenga Esa tarjet Tiene que ser Una distancia Segurísimo En mi cima ¿Verdad? Como por 48 Tiene que ser Una distancia Seguro No Segurísimo Mirad Y aquí tengo Este Me da Más Este Me da 270 Te me da Esto Guardia Legión Complete Aguaria Legión Misión Anclan Jury War Transmisión Pues no sé Si darle La verdad Vamos que estoy Estaba perdido Que el banco agarrado Bien hecho Al canal Leaks Completa El todo El todo El todo El todo Tengo un avisor Ya leas Por qué Tú no me llevas Es que tampoco Me quiero meter En camiseta O se bala Porque si luego No sé Donde Donde Ahí Sabéis Estoy un poquito Perdido ¿Por qué me dijiste Que el tío Me daba esto Porque no sé Donde está Hay quitado La peña Vanguard Inactiva Aquí está Merchant Vanguard Headquarter Vale Vale Le quita la peña Pues con el Merchant El banque Y el broker Aquí tengo La verdad Aquí tengo Esto Aquí tengo Un traje Guardado Español Inventario No lo puedo Ya para animar Parcel Pox Y el banque Lo tengo casi Reventaico Pero no vale Para nada Y lo puedo Vender si quiero Porque como soy Un puto rata Pues lo tengo Guardado Yo también Lo puedo Guardar Ahí Porque no Voy a ponérmelo Y Toda la morrilla Toda la morrilla Y te la puedo Guardar también Porque no Voy a ponérmela Friendly Feax Friendly Feax Esto Goldfinger Token Lo voy a Guardar ahora mismo Vale Todo esto Lo voy a Guardar ahora mismo Y luego Lo cogeré Porque quiero Me hace falta Espacio El bloque Vendrán Vende una mierda Esa Los golden Los golden Golden Los golden Talent Seguramente Este Super caro Ahora que se usa mucho Estará Por las Putas Nubes ¿Qué hubiera? Bueno 22 Un típico Tengo el dinero Pero Que una Gilipollas Cuando Según me Así Se puede Conseguir Perfectamente Tiene 1000 Si tiene 1000 Por algo Será Si tiene 1000 Por algo Será Pero Tengo Que Formar Un Poquito Mejor A ver Donde Se Pilla Los golden Talent Porque Ya lo Digo La estoy La estoy Cagando A Manapoder Uy Esto ¿Qué es? Es que App From Barden Refuge Esto Es Aguarde Amor Activate Es como Una especie De Active Oye Lo voy a montar Ahí ¿No? Antes de acabar El vídeo Vamos a verlo ¿No? Porque lo veo Super curioso Lo veo curioso A la par Que interesante Vamos a ver Curioso e interesante Sinceramente Sinceremente John No lo ves Hay que hacer Guardian Point Escape Ahí Defeat Tomas Defeat Burkett Y defeat Warthorne Ah Mira Lo tengo aquí Sinalado A ver Esto me cuenta Si Si Ah El daño El daño Que le hago Vale 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 Así que Hay que Hay como Un Todo el mundo Contra Vox Vale 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 Ya entiendo Vale Vale ¿Cómo que está Ocurriendo esto? Oye Pues está chulo ¿Eh? Y hay que defender La zona O hacer algo Vaya Vaya Por 30N Ahí Dije Pues hay gente Que hace más daño Que yo Eso está caro No tenemos 7 minutos Para hacerlo Y mirad Y ahí Voy a ganar los puntos Guardia point Oh Que bueno Me ha subido Sipa de la mierda Esa Me voy curando No me voy curando Fude Claro No hay en En el grupo Pues No tengo que me cure Vale Vale Es que No levanta Eh A morir A morir A morir No tengo No tengo scroll No tengo scroll Y tampoco nadie Que me reviva Bueno Creo ¿Puedo volver Con la quest? Ah vale Que salgo aquí Oh de puta madre Todo ese Pua Pua eh Ah me voy bien He reventado Me tonto el bicho Hayuken Uh A la mierda Y espero que Se le hace un por cien Que le hemos hecho Mission complete Un por cien entonces ya me he hecho esto y ahora como demuestro que me lo he hecho cabrón que sois unos cabrón bueno vamos a dejarnos esto en la ida del medio vale recordar que espero votar la puerta ya sé que me dijiste en otro vídeo pero no encuentro no sé dónde lo he leído el que me da la visión es para poder conseguir la mierda esta y esto ya me enteraré a ver cómo uso lo de guardia point y nada más vale porque parece interesante y ahora la pregunta es cómo lo guardo y acá para que no acabe eso no me cuenta nada bueno pues yo los vamos a dejar aquí por igual espero que os haya gustado el vídeo de hoy un poquito de banqueo por mi parte sin saber cómo conseguir lo que tengo que conseguir para para eso lo que ya me comento tanta vez si no hago caso pues ya me digo gracias por haber estado ahí suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo de tera adiós y esto cómo era esto esto era así conmigo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!